Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿Para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Prepárense. Cuidado. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario, y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Pero hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina, y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si los desolen la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies, presiones infernales. El manto iris tomó, del suelo y alzó tantos humos. Pueblos el despertó, del sueño en un cor, ahora. Delante si un día vio, el dedo del destino. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Tengo una queja, vale. Una queja en vivo y en directo. ¿Verdad, gallego? Ya yo me había acostumbrado a la mesota esa grande que había aquí. ¿Quién fue el que dijo que no? El de imagen. Tengo una... Una culebra con el de imagen. La hojilla no puede tener una mesota grande aquí, una... Me trajeron la de flechas esta aquí otra vez. Y para los caraquistas, ¿tú sabes que el pasado sábado estábamos haciendo... Ya veo, que tengo una para los caraquistas aquí también. Por ahí hay uno... Por ahí anda uno que anda diciendo, no, esa fue taquilla, taquilla. El sábado le metieron una pela, 16 a 6. Pero vean ustedes qué pela, ¿no? El Magallanes al Caracas. Vean ustedes qué pela, 16 a 6. Le metieron un gran eslan, que fue un honrón con tres envases. Casi que entró también de carrera el ketchup. Y le metieron también un triple play. Eso fue una humillación. Y sea de uno de aquí, que es el de los micrófonos. Y me dice, no, eso fue... ¿Cómo fue que dijo? Eso fue de taquilla. Y estábamos haciendo el programa, estaban empatados, ¿no? Estaban dos a dos, era la cosa. Y yo calladito. Venía el del café, mi camarada. Tráeme otro poquito de café, ese es amigo mío. Magallanero. ¿Verdad? También es magallanero. 16 a 6 era taquilla. Un gran eslan y triple play. Entonces todavía me dice, eso se da cada 100 años. Claro. Y se lo hizo el Magallanes. Cada 100 años. ¿Ah? No puede ser. Y le regalaron al final un honroncito así como para que terminaran. Dice, para la cueva tranquilo, la cueva de los leones. ¿Ah? Están calladitos, toditos son caraquistas. Yo siempre he estado rodeado de leones. Toditos. Nadie quiere hablar. ¿Te muestras que él? También es caraquistas, ¿verdad? A mucha honra. Con 16 a 6, gran eslan y triple play. ¿Tú también, gallego? ¿Qué fue? ¿Qué fecha fue el sábado? Mira, ya la temporada era para terminarla, para decirme que ganó el Magallanes. ¿Verdad? Claro. Mira, dejaron el de aquí, ya dejó aquí hasta la cajita de las pilas. Mira, mira, pero acá ya voy, ya voy, ya voy. ¿Y lo de la mesa? ¿Cómo es esto? ¿Tú no me vas a poner mi mesa? ¿Y ve qué Guerrero me prometió? No, tranquilo, no hay problema. El próximo martes usted tiene la mesa ahí. Nada. Se van a mi mesa en donde yo tengo mi mapamundi. Ah, el único que tiene mapamundi aquí es Walter. Yo no. Ah, yo no puedo tener mi mapamundi aquí montado, amigo. ¿Ah? Voy a hablar con Marcano, aquí esto. Tráfico de influencia a veces. Si yo no pido nada, ustedes vienen... ¿Tú te imaginas después de trabajar en esa mesa extraordinaria, bonita? Entonces, ¿me vuelven a poner esta flecha aquí? Dime. Están calladitos todos, ¿no quieren hablar? Caraquistas tenían que ser hasta mudos se pusieron. No, de verdad, de verdad que el juego estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo bueno. Aquí más de uno agarró y se metió una botella de rojo para pasar el despecho. Bien. Vamos a empezar el programa de hoy. La pide de todo hacerse. Solamente vamos a pasar un video que es el resumen del presidente Nicolás Maduro. que estuvo atendiendo la marcha de los trabajadores petroleros que se presentaron para la firma del contrato de la Convención Colectiva 2015-2017. Y estuvo hasta el presidente de PDVSA, ministro de Energía y Minas también, Eulogio Del Pino. Estuvo también El Gordote. ¿Cómo es que se llama El Gordote? Se me pasó el nombre, ¿vale? El Gordo, el Gordo. El de PDVSA. ¿Ah? Rangel, Will Rangel, Will Rangel. Will Rangel. Un abrazo a Will Rangel. Estuvieron todos allí. Firmaron la Convención Colectiva. Bueno, también una de las noticias, ante la disminución más considerable de los precios internacionales de petróleo que se hayan visto en 12 años, 24 dólares por barril, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este martes que es la hora de la revolución económica acompañada de una nueva cultura de trabajo. Dio órdenes directas al ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, para liderar, junto con los países de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP, un nuevo plan de acción para recuperar los precios del crudo. Trabajadores petroleros del país que marcharon este martes en Caracas para celebrar la firma de la Convención Colectiva 2015-2017, instrumento laboral que reivindica a la clase obrera de este sector, prioriza el aspecto social y contempla el acceso a beneficios como vivienda, planes de salud y educación. Fue enorme la marcha de hoy. Por cierto, creo que no hubo quórum en la Asamblea Nacional. Y no hubo quórum por algo muy simple, pues. Fíjense. Creo que es primera semana de trabajo de los señores de la oposición, primera semana de trabajo, y ya comenzaron cada uno a irse a sus respectivos sitios de trabajo, que son sus empresas. Entonces pretendían que con la bancada del gran polo patriótico, del bloque de la patria, ellos pretendían hacer quórum, ¿ves? ¿Te fijas? Pretendían hacer quórum con el bloque de la patria. No, no hay quórum. Simple. Tienen que trabajar, acuerde flojo. Yo apuesto a que ni siquiera Borges apareció por ahí. Porque todavía están celebrando, todavía están celebrando. Y planificando. Ojo. Bien. Vamos a ver un resumen de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro hoy, al final de la marcha, en un acto, en donde se firmó la convención colectiva. Rueda. Un día como hoy, coinciden dos eventos importantes. El primero, por primera vez en 12 años, el petróleo venezolano llega a 24 dólares el barril. El nivel más bajo en casi una década y media. Un día, producto de la guerra del petróleo. Que hay que revertir. Le he dado órdenes al ministro Eulogio del Pino que reactive todas las gestiones ante el OPEP y ante los países productores de petróleo y no OPEP para que detengamos esta guerra de precios y recuperemos el mercado de petróleo. Para que se active inmediatamente con Rusia, Arabia Saudita y todos los países OPEC y no OPEC con los cuales hemos insistido y vamos a insistir en una fórmula de recuperación del mercado y el precio petrolero. El imperio apuesta a quebrar el OPEP y el imperio ha logrado colocar estos precios para tratar de ahogar a los países independientes que producimos petróleo y que estamos decididos a ser libres, independientes y soberanos y no nos vamos a poner de rodillas a los intereses transnacionales. Es lo primero del día de hoy y Venezuela debe saber que he venido preparando con un nuevo equipo nombré vicepresidente ejecutivo al compañero Aristóbulo Isturi y nombré un nuevo equipo económico y vengo preparando líneas estratégicas motores acciones que voy a lanzar en las próximas horas para que Venezuela aproveche esta situación como una oportunidad para un nuevo comienzo de una nueva economía el nuevo desarrollo de una economía productiva aprovechando esta oportunidad negativa que se podría denominar para iniciar una revolución económica es la hora hermanas hermanos compañeros trabajadores de Pequibem es la hora sobre todo ustedes Pequibem PDVSA Guajabajo es la hora de una revolución económica productiva es la hora del comienzo de una nueva era de una economía productiva y yo les pregunto ¿quién puede hacer esa revolución económica los que condenaron cien años a la dependencia del modelo rentista o la clase obrera la revolución bolivariana ¿quién puede tomar el ritmo para una revolución económica que favorezca a todos los venezolanos la oligarquía que gobierna la asamblea o el pueblo que gobierna Miraflores debemos ir reflexionando sobre todos los pasos que hay que dar es la primera noticia la segunda noticia tiene que ver con la presencia de ustedes aquí petróleo a 24 ¿verdad? hay que hacer un gran esfuerzo de captación de recursos de administración de buena inversión hay que hacer un gran esfuerzo de generación de nuevas fuentes de recursos para eso saqué las leyes tributarias en diciembre hay que hacer un gran esfuerzo para generar nuevas fuentes en divisas convertibles en dólares un gran esfuerzo nacional y estamos listos para hacerlo lo estamos haciendo vamos a incrementar el ritmo pero ustedes verán que hubiera hecho la oligarquía si el petróleo gobernando ellos los miraflores hubiera bajado de 100 a 24 ¿qué hubiera hecho? hubiera mantenido la educación pública gratuita para nuestros hijos hubiera mantenido barrio adentro hubiera mantenido la gran misión vivienda Venezuela hubiera mantenido la defensa del salario hubiera firmado como vamos a firmar hoy el contrato colectivo de los trabajadores petroleros no jamás hubiera recortado por aquí por allá hubiera empezado a privatizar la educación hubiera acabado barrio adentro hubiera privatizado la gran misión vivienda Venezuela como quieren hacer con una ley tramposa truculenta de los alacranes que están allá por eso este segundo evento que quiero resaltar hoy hoy doce de enero marca un momento un hito es verdad vamos a hacer un gran esfuerzo para afrontar los obstáculos del petróleo a veinticuatro y si baja más también vamos a mantener los derechos sociales vamos a defender el derecho al trabajo a las pensiones a la vivienda pero quiero enviarle un mensaje a la clase obrera hay que asumir una nueva cultura del trabajo y yo como obrero que me siento voy a mantener los derechos laborales de toda la clase obrera venezolana y no es una promesa no es una promesa no es una promesa una promesa de alguien que anda en campaña prometo y prometo lo que hicieron estos bandidos para confundir un sector de la población cuando prometieron que iban si ganaban el 5 de diciembre el 6 de diciembre al otro día acababan las colas que ellos mismos crearon y ahora andan más enredados que una pelea de gatos con alacranes con el perdón de los gaticos que son nobles si no saben ni pueden gobernar una asamblea nacional y en una semana se han enredado más que un kilo de estopa que pueden aspirar a gobernar nuestra patria nuestras prioridades no son el fondo no son el fondo monetario o los negocios o los ricachones nuestras prioridades es el derecho al trabajo de ustedes los derechos de la familia y hay una tercera idea que yo quisiera compartir con ustedes una tercera idea saben ustedes que la asamblea nacional en pocos días ha creado una serie de enredos para la vida institucional del país ellos creyeron que venían a darle un golpe de estado al poder judicial al poder electoral al poder moral al poder popular amenazaron amenazaron a todo el mundo acabar con los comunas con los consejos comunales amenazaron con privatizar Cante B Cidor y amenazaron con algo muy delicado para la vida del país y se los digo a ustedes porque ustedes son los guardias y custodios de la riqueza petrolera del país ellos amenazaron con privatizar PDVSA con votarlos a los trabajadores y contraer la meritocracia otra vez para entregar la riqueza ustedes creen que no puede suceder prepárense y orgánicense para que no suceda pero hay gente que cree que ellos no pueden aprobar leyes para privatizar PQB para privatizar la refinería para privatizar los campos petroleros hay gente que cree que no pueden aprobar fíjense en Argentina como han despedido 70 mil trabajadores en apenas 30 días de gobierno de la derecha en Argentina por eso mi tercera propuesta reflexión que yo les traigo a ustedes es los trabajadores la trabajadora a prepararse para defender la constitución para defender los derechos sociales y para defender la revolución bolivariana y la soberanía petrolera del país y la soberanía integral del país a prepararse a unirse a unirse a organizarse cada vez más a producir cada vez más a mejorar los procesos lo digo hoy a PDVS a PQB a toda la industria petrolera se los digo ustedes son la vanguardia de la vanguardia de la clase obrera del país ustedes son un ejército que garantiza la estabilidad económica de la república son una columna vital del funcionamiento de la república yo tengo confianza en el pueblo tengo confianza en la conciencia de ustedes y yo pido de ustedes que tengan confianza en todos los pasos que voy a dar para preservar los derechos del pueblo la independencia la democracia y para asumir un camino de crecimiento y desarrollo económico nuevo pido el voto de confianza de ustedes y yo le pido a ustedes trabajadores de la patria le pido a los consejos comunales le pido a las mujeres de nuestro pueblo madres hijas abuelas le pido a la juventud de los barrios a la juventud trabajadora a la juventud estudiantil le pido a la clase media venezolana que ha logrado prosperar gracias a esta revolución yo les pido que nos mantengamos cada vez más alerta en la conciencia que vayamos generando nuevos niveles de unión organización y que nos preparemos en las semanas y meses que están por venir para definir a favor de la patria las batallas que nos va a tocar dar por el futuro de nuestros hijos les pido estar máxima alerta movilizados trabajando como yo les he dicho a ustedes muchas veces con una mano defendemos venezuela con una mano defendemos al pueblo del parlamento de coburgués que quiere borrar los derechos o hacer demagogia para privatizar los derechos del pueblo y con la otra mano todos los días trabajando sembrando construyendo produciendo haciendo la patria nueva los dos en guardia guardia alta todos preparados izquierda derecha izquierda porque la victoria le pertenece a la clase obrera le pertenece al pueblo de venezuela gracias queridos camaradas gracias por esta manifestación de fortaleza política ética y moral de la clase obrera petrolera que viva la clase obrera petrolera que viva la clase obrera venezolana que viva venezuela bien fíjense bien yo quiero agregar varios comentarios con esta intervención del presidente nicolás maduro miren hay algo que nosotros debemos ir repasando nosotros vamos a estar en una lucha que obviamente va a ser en estos escenarios complicados va a ser larga ellos pretenden acelerar un golpe parlamentario y nosotros en respuesta tenemos que responder con el poder popular con las leyes con la constitución en la mano hasta el límite de lo posible y cuando digo el límite de lo posible y lo imposible para eso se necesita mucha voluntad política cuando el presidente nicolás está hablando de un petróleo a 24 perdón un barril de petróleo a 24 dólares eso quiere decir que hasta el último centavo de dólar el último centavo de bolívar tiene que ser bien administrado tiene que ser bien invertido y tiene que producir para la mayoría poder popular leyes y constitución y sobre todo mucha voluntad política miren yo hoy estaba viendo las declaraciones es una cosa marginal o sea aparte a la orilla pero pero es bueno que lo traigamos a colación yo estaba viendo las declaraciones de un ex diputado porque ya no es diputado y sin embargo vean ustedes como los medios de comunicación sobre todo los de la derecha lo resaltan como que si estuviera sucediendo en el actual en la actual asamblea nacional parece que por allá por Huarico no sé no recuerdo el nombre creo que el apellido es Cepeda si no me equivoco este saca un video ¿no? de una obviamente lo saca de una una emisora que aparentemente es de derecha y él aparece allí renunciando públicamente al partido socialista unido de Venezuela como parlamentario no no disculpenme usted no es parlamentario ya usted era parlamentario en la hasta el hasta el 31 de perdón hasta el 5 de enero o hasta el 4 de enero era hasta ahí nada más luego yo llamé y pregunté por el por el individuo para saber quién era porque yo lo escuché completico yo me senté a escuchar la la renuncia pública y notoria de él renuncia al PSUC y todo esto supe que bueno que entre otras cosas él había participado en Huarico en las primarias no salió y obviamente no queda ni siquiera como candidato a la asamblea nacional por lo tanto y obedeciendo a las primarias ganamos otros diputados que no fueron él pues tuvimos otros candidatos los que se apoyaron pero hay una particularidad en esa renuncia que me llama la atención primero la utilización repito hace dos o tres programas lo dije la utilización de palabras que utiliza la oposición eso en primer término me llamó la atención aparato productivo este quiebre los boliburgueses y compañía un día después de las elecciones yo salí y lo primero que dije es que esto no es esta no es una revolución para pacatos para cobardes y el pueblo venezolano no es cobarde pero todo aquel que no tenga la voluntad política que no tenga o por lo menos que esté pensando única y exclusivamente en sus intereses personales porque ya nosotros sabemos que en la oposición hay intereses monetarios personales económicos son empresarios son cigüís y títeres de de la oligarquía parasitaria y estamos hablando de la oligarquía venezolana de esa que gobernó durante 40 años y bastante daño hizo en el país y son cigüís al mismo tiempo títeres del imperialismo norteamericano esto no es ningún cliché esto es así pasa entonces en consecuencia si no hay voluntad política estamos hablando de este lado decimos nosotros de este lado porque todo aquel y tengo que decirlo bien duro desde el corazón desde las vísceras como dijo en una oportunidad el comandante Chávez citando a a un escritor venezolano si desde las vísceras nosotros no entendemos que la revolución bolivariana es una cuestión de voluntad política tanto de los liderazgos como del pueblo en general entonces apártese el que no tenga la fuerza dentro del corazón que no entienda este proceso con todos sus errores que ahora mismo nos cacheteó y nos puso alerta y a trabajar con más empeño el que no tenga más que intereses personales que se aparte apártese y deje que el pueblo continúe o el que haya estado viviendo de la política porque los tenemos el que haya estado viviendo de la política el que haya estado viviendo de esa camisita roja de la boina roja de salir a la calle y llenarse la boca con que eran chavistas y al final cuando tenemos esta derrota que es una derrota importante es una derrota que no es fácil y que nos coloca en un escenario complicado y que de repente como dice hay un viejo dicho que dice que las ratas empiezan a abandonar el barco y los que se quedan son los valientes son los que terminan ahogándose con la nave en dado caso es lo que nosotros lo que estoy pretendiendo es decir el que no tenga fuerza el que no las tenga bien plantadita cuadrada dura apártese ¿por qué digo esto? ¿hubo o no hubo y ahí es a lo que voy hubo o no hubo desacato por parte de la asamblea nacional la presidencia de la asamblea y la y la y el bloque burgués bloque parasitario ¿hubo o no hubo desacato? disculpenme ¿hubo o no hubo desacato? el tribunal supremo de justicia porque hay una cosa las pruebas están saliendo en donde aparece hasta el gobernador del estado amazona el señor Liborio Guarulla aparece conversando como que si fuera algo normal la compra de votos y con quien está conversando algo peor todavía habla sobre la manipulación de las máquinas de votación ese es el hecho más grave es un delito electoral y es penado entonces la pregunta es ¿hubo o no hubo desacato por parte de la presidencia de la asamblea en este caso Ramos Ayub en representación de todo este parlamento burgués o este parlamento vamos a decirlo así adecocopellano con sus hijos bastarditos pues sus hijos los señores de primero justicia voluntad popular hubo un nuevo tiempo hubo o no hubo desacato no es y disculpen me tengo que decirlo no es que que a nosotros se nos ocurrió no aceptar que unos diputados que están bajo investigación y que fueron que no no se les acepta su designación hasta tanto no se concluyan unas investigaciones entonces no es que nosotros no quisimos o sea no quisimos que esos señores estuvieran ahí porque a nosotros nos dio la real gana no hubo desacato al tribunal supremo de justicia y por lo tanto todas las decisiones que tome esa asamblea nacional o la presidencia de la asamblea nacional o la mayoría circunstancial de este parlamento adecocopellano es pura nula de toda nulidad simple simple eso en primer término aquí no es que y hay un problema muy grave nosotros después de 17 años y permítanme decirlo como una autocrítica después de 17 años nosotros a veces fuimos muy blandengues con las leyes y con la constitución por tanto esa blandenguería y digo blandenguería de la revolución desde el principio siempre tratando de preservar la paz la paz para evitar motivar a los Estados Unidos y motivar una intervención o motivar una aplicación de la Carta Democrática o motivar otro golpe de Estado como el 11 de Abril nosotros permitimos muchas veces permitimos hasta la impunidad que estos señores violaran leyes con las guarimbas con los con los ataques actos terroristas ahora mismo y eso será un tema que vamos a a conversar más tarde no más tarde hoy eso es un tema que lo tengo reservado que es la posible aplicación de tácticas terroristas si a ellos no se les da el golpe parlamentario entonces vean ustedes quiere decir que como el Tribunal Supremo de Justicia no admite el desacato por parte de la Asamblea resulta que el Tribunal de Supremo de Justicia es culpable es culpable de que haya una confrontación entre dos poderes es decir un poder está desobedeciendo una acción o una instrucción de otro poder y este poder desacata entonces resulta que el Tribunal Supremo de Justicia es culpable se fijan como nosotros a veces en nuestras críticas terminamos construyendo la impunidad a la que ellos están acostumbrados desde hace bastante tiempo ellos violaron desde el principio escuchen bien desde el momento en que el comandante Chávez han violado permanentemente no solo la constitución del 99 sino antes también han violado las leyes y muchísimas veces hasta llegar a delitos de lesa humanidad y es lo que pretenden hacer con nosotros y en este momento muy especial un momento en donde repito se necesita voluntad política tanto de la dirigencia como del pueblo en general voluntad política para hacer los cambios nosotros camaradas y se los digo sin que me quede nada por dentro estamos viviendo en un sistema que es capitalista y de lo que se trataba y Chávez siempre lo dijo era de enterrar el sistema capitalista y asistir al parto del sistema socialista siempre vivimos calculando políticamente para evitar para evitar una guerra civil vivimos calculando políticamente lo que ellos pudieran hacer y le dejamos cometer delitos no solamente contra la constitución contra la república bolivariana de Venezuela contra el pueblo venezolano sino contra las vidas vidas que se perdieron les puedo dar un dato pues el que permitió que soltaran a los francotiradores que mataron gente en Puente Yaguno después que los habían capturado desde el hotel Ausonia está hoy al lado de Ramos Ayud con eso les digo todo y eso es un adelantico nada más nosotros tenemos que permitir o ser tan bolsas como para permitir que el país se caiga que la revolución se caiga porque hablamos mira no hablamos de periodos de gobierno estamos hablando de una revolución que no ha logrado hasta ahora ni siquiera con Chávez lo pudo hacer hacer el cambio de sistema hacer el cambio cultural que nos llevara todo el pueblo venezolano hacer a entender que un apartamento no nace ni cae de una mata como un fruto maduro no o a entender que un carro no cae de ahí como una como una manzana no cae el cielo no es una no es una dádiva y nosotros en 17 años hoy estamos pagando las consecuencias de no haber de no haber definido realmente que aquí hacía falta a la par a la par con la revolución y andando allí una revolución cultural en donde el pueblo entendiera dentro de todas las dificultades que nos que implica los medios de comunicación privados que nos siguen inyectando y bombardeando con información terrible con información y cuando digo terrible no es solamente el ataque a la revolución bolivariana yo digo es el cambio en el comportamiento o la incidencia en el comportamiento del pueblo que llegue a pensar que lo que emana de un medio de comunicación que lo que hace es defender los intereses de la oligarquía que nosotros creamos que eso es verdad eso es terrible es terrible lo que dice el presidente Nicolás Maduro ahí es verdad 70 mil trabajadores en menos de un mes ha votado Macri menos mal que ahí hay un pueblo que durante varios gobiernos entre Néstor asistió yo no diría que una revolución completa pero si asistió a unos gobiernos de justicia social que lograron recuperar la economía en Argentina a la oligarquía y sobre todo a la banca internacional a las transnacionales norteamericanas a los chuparecursos norteamericanos les importa nada lo que le pase al pueblo venezolano o lo que le pase al pueblo en Latinoamérica ellos necesitan petróleo oro coltán necesitan agua biodiversidad hoy votaron a Víctor Hugo Morales un hombre un ícono de la televisora argentina y digo ícono por su referencia moral 30 años de servicio de Víctor Hugo Morales y lo votaron esa es la tan cacareada libertad de expresión de la derecha la misma que el señor Ramos Ayub entrando a la asamblea nacional ya pretendía ser con asamblea nacional tv o como le dijo a una camarada que hace video creo que trabaja para el para el mazo dando le dijo estás estás despedida pues no tienes más trabajo esa es la derecha que todavía no ha mostrado este completo sus dientes repito cuando nosotros vemos que allí en la asamblea en este momento ahí en la asamblea hay varios individuos entre ellos uno que es el que soltó a los francotiradores que mataron gente en Puente en Puente yaguno desde el hotel Ausonia al lado del señor Ramos Ayub cuando vemos a alguien que está allí al lado que participó en la masacre de Yumare eso les da una idea de cómo vienen y para qué vienen vienen a destruir no solamente a destruir tienen una necesidad imperiosa de acometer un genocidio porque es la orden imperial miren yo recuerdo para que ustedes vean cómo es esta intelectualidad que luego se hizo fascista porque repito yo siempre he pensado que no es que tú seas fascista porque naces fascista no tú te haces fascista a medida que la misma colonia o la misma mentalidad de la colonia te asalta el pensamiento así seas de izquierda una vez creo en un foro digamos foro que le hice a a los camaradas en la escuela eh superior de guerra de la fuerza armada nacional bolivariana les dije hay que tener cuidado porque nosotros tenemos el corazón en la izquierda pero a veces se nos pasa para la derecha el señor Ibsen Martínez tengo que nombrarlo un connotado intelectual de los años 60 70 o sea 70 80 muy buen escritor muy buen analista de repente un día entendió que esta revolución dirigida por un zambo no le agradaba y Chávez no solamente Chávez hizo una revolución en Venezuela y el mundo Chávez desató los demonios escondidos dentro y esos demonios tienen que ver con sus valores culturales con su racismo interior su miseria Chávez desempolvó en esa oligarquía no solamente en la oligarquía sino en sus en sus portavoces o sea los portavoces de esa oligarquía parasitaria de esa oligarquía que desciende de la colonia son estos que se decían de izquierda pero que vivían de esa de ese decir y de esa de esa vocería el señor Ibsen Martínez sacó hoy 12 de enero la leyenda del Bolívar Sambo vean ustedes esto tremenda carga de racismo en lo que es repito no es Ramos Ayú yo lo dije en el programa pasado no es Ramos Ayú es lo que está detrás de Ramos Ayú lo que está detrás de Ramos Ayú es es perverso mísero asesino vean ustedes esto dice el señor Ibsen Martínez en la leyenda del Bolívar Sambo vale la pena leerlo porque te da cuenta de quienes son para donde van que tienen en ese putrefacto corazón vean ustedes dice la novela Gorky Park del estadounidense Martín Cruz Smith sitúa en la antigua Unión Soviética las aventuras del investigador Arkady Renko para esclarecer unos asesinatos Renko pide a un excéntrico antropólogo forense que reconstruya los rostros desollados de tres cadáveres que el deshielo ha dejado el deshielo ha dejado al descubierto en el parque Gorky de Moscú Cruz Smith podría haberse inspirado en el trabajo del antropólogo ruso Mijail Gheramisov padre de la llamada escultura forense juntando disciplinas como la estadística demográfica la paleontología forense y la antropometría Gheramisov o Gherasimov recuperó a partir de su calavera el rostro del emperador Iván el terrible por orden de Stalin hay que saber porque él menciona Stalin pero sigue Hugo Chávez a Gherasimov en Philippe Froese artista franco-alemán que se dedica a reconstruir el rostro de figuras históricas en entrevistas con fíjate bien artista franco-alemán que se dedica a reconstruir el rostro de figuras históricas el señor en este artículo el señor Ibsen Martínez pasa por alto todos los estudios antropométricos que se le hicieron al al esqueleto de Bolívar o sea él aquí prácticamente en este artículo es como que si él dijera bueno el único que hizo el cuadro para que Bolívar se pareciera a Chávez según él porque parece que a la oligarquía nuestra a la oligarquía nuestra le le pesa esa esa gota de sangre negra e india que tenía Bolívar en sus venas y ya les voy a explicar un dato sobre todo para Ibsen Martínez y dice Hugo Chávez halló su Gerasimov en Philip Frosch artista franco alemán que se dedica a reconstruir el rostro de figuras históricas en entrevista concedida por Frosch a la periodista venezolana Valentina Lárez y publicada en el tiempo de Bogotá en 2012 Frosch narra haber sido contratado por Chávez para obtener con tecnología digna de la serie CCI también el verdadero rostro de Simón Bolívar a partir de tomografía de su osamenta hasta ahora lo que ha dicho es cierto pero es que no es solamente eso sino que hay equipos que en las mediciones van conformando el rostro y eso no es de ahora Ibsen dice un video disponible en YouTube registra la exhumación de los restos del libertador requeridos por Frosch para su trabajo es un grotesco documento dice él un grotesco de la demencial necrofilia que anima el culto a la personalidad de Chávez se fijan que los elementos se cruzan y se parecen también el señor Ramos Ayub nos acusó en la asamblea de ser nosotros necrofílicos igual que Ibsen Martínez y estos son los intelectuales y dice un equipo de patólogos forenses embutidos en trajes blancos que evocan a los astronautas de 2001 necesita argumentar de acuerdo a la descalificación pues o sea él no sabe que toda esa toda esa vestimenta que se utilizó era para evitar cualquier tipo de contaminación Ibsen dicen odisean el espacio de Stanley Kubrick abren un sarcófago y exponen el esqueleto de Bolívar quien murió en 1830 yacía en el Panteón Nacional desde 1876 la banda sonora de esta operación encaminada al análisis de ADN y la imaginología es el himno nacional de Venezuela Chávez mostró y de paso Ibsen ese video lo hice yo para tu consideración y conocimiento ese lo hice yo ese video y como dice la cantante Maure Chávez nos enseñó a Bolívar ustedes lo ocultaron dice aquí el autor intelectual del magnicidio perdón dice aquí el propósito de Chávez era verificar que los restos exhumados fuesen en verdad los de Bolívar y de ser así corroborar o invalidar la hipótesis de que el padre de la patria no murió tuberculoso como me enseñaron en la escuela la pinta la niña y la Santa María ¿se acuerdan lo que decía Chávez? sino que fue envenenado discúlpame Ibsen estás partiendo de su puesto como que si Chávez montó todo eso no hubo tesis sobre la posibilidad de que Bolívar hubiese sido envenenado con arsénico que era un medicamento para la época para atacar la tuberculosis eso fueron tesis hipótesis también hubo una hipótesis que probablemente Reverén pagado por el mismo y de paso no es por 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 Santander como dice esto aquí no es que probablemente a él no lo quería no lo quería vivo ni siquiera Santander Santander por cierto Ibsen si lees el libro de San Ross estaba en Europa en ese momento o sea tú tratas de montar todo un cuento histórico que no existe dice el autor intelectual del magnicidio habría sido el prócero independentista neogranadino defensa al traidor número uno señor Francisco de Paula Santander te recomiendo ampliamente el libro de San Ross Bolívar y Santander dos exposiciones este justapuesta creo que se llama algo así pero te lo recomiendo léetelo es precioso ese libro porque ahora estos salen hasta defendiendo a Romulo Betancur Ibsen Martini y compañía pues también te recomiendo de San Ross Betancur el procónsul estaría estaría por lo menos culturizándote tú que eres intelectual porque eso sí lo que has aprendido es para hacer toda esta basura en contra de Bolívar y en contra del comandante Chávez porque para eso te pagan ajá dice el autor intelectual del magnicidio habría sido el procedimiento independentista neogranadigo neogranadino Francisco de Paula Santander rival vitalicio de Bolívar y según Chávez eso también es mentira lo inventaste tú diabólica prefiguración de Álvaro Uribe Vélez las veces que el presidente Chávez habló de Francisco de Paula Santander habló de los traidores él nunca dijo que era prefiguración de Uribe Vélez nunca también mientes cuando Chávez habla de Bolívar Santander ubica a los blandengues de corazón que no son capaces de hacer una revolución o de montarse en una tarea independentista o defender a la patria sino defendiendo sus intereses nada más para eso si se refería el presidente Chávez es tanto el odio que ustedes le tienen a Chávez que para hacer un cuentico de esto lo que dan es vergüenza dice el espectrógrafo de masas sin embargo no mostró trazas de arsénico la geografía chavista sugiere además que Bolívar pudo ser hijo de una esclava negra y por eso de grande se convirtió en una abolicionista muy chévere ya te voy a que echa un cuento ya te lo voy a echar papito ustedes que son defensores de sus castas de sus pequeñas trazas porque aquí en este país no se salva nadie de tener una gota de sangre negra ni una gota de sangre india y eso a mucho orgullo Ibsen dice Bolívar fue nadie lo duda aristócrata y rico un gran cacao de bien descalificación a Bolívar un blanco criollo descendiente directo de vascos llegado a Venezuela descendiente directo para que no haya esa sangrita negra ahí vean bien llegado a Venezuela en el siglo XVII en 1825 posó en Lima para el retratista Gil de Castro y dictaminó que el resultado era el de mayor exactitud en ese retrato en ese retrato las peninsulares facciones del héroe son en el peninsulares españolas blanco español el coloniaje dice en ese retrato las peninsulares facciones del héroe son el cruce perfecto entre un José María Nar Narigudo con bigotazo y un Imanol Arias Chaparrito y Incipiente Calva sorprendentemente el Bolívar de Frosch muestra pronunciados arcos superciliares y labios gruesos afroantillanos un Bolívar zambo palabra esta que me apresura a decir no entraña desdén de castas ni racismo como ni es y se designa llanamente al mestizo de negro e indio que somos casi todos en Venezuela el retrato oficial de Bolívar que Henry Ramos Ayud nuevo presidente tu presidente de la asamblea nacional ha desalojado el Capitolio para indignación de Maduro guarda tan proto chavista parecido con Chávez proto chavista que solo se echa de menos la verruga en la frente como era el rostro de Bolívar dice él al final no lo sé y a los venezolanos vean ustedes como nos atacan en lo cultural vean esta frase final de Ibsen Martínez y a los venezolanos que hoy hacen fila para comprar comida y medicamentos inexistentes o retirar de la morgue el cadáver de un ser querido asesinado por el AMPA tampoco parece importarles un carajo lo dice Ibsen Martínez Ibsen hubo un escritor español un biógrafo que fue invitado por el viejo Lecuna búscame el nombre gordo no recuerdo el nombre ahorita creo que era de las casas o algo así un historiador hispano fue invitado por el viejo Lecuna acuérdense que el viejo Lecuna tenía todos los archivos tenía casi la mayoría de archivos del libertador de Simón Bolívar no los tenía el pueblo lo tenían los historiadores que después se propusieron y lo hicieron tener a Bolívar encerrado en una urna de plomo con una banderita que la cambió caldera porque ni siquiera abrió la urna de plomo sino que le compraron una en los bonitos y se la colocaron allí y que tú protejas eso este señor averiguame el nombre de él él hizo una biografía de Bolívar este señor español fue recibido con honores para la época de Romulo Betancur Madariaga salvador de Madariaga ese mismo no es de Gordo gracias ese señor le abrieron todos los archivos para que investigara pues para hacer la biografía de Bolívar y Salvador de Madariaga se va lo despiden también con otra retreta con cantos de ópera con todo y un té en las tardes por cierto que era muy de la clase alta aristocrática mantuana tomar té igual que los londinenses creo que era una venía esa costumbre vino de Joaquín Crespo ¿no? sí de Joaquín Crespo ve Ibsen ustedes si si extrañan a la oligarquía y a la burguesía y no son más que instrumentos de ella ¿no? bueno ese señor Salvador de Madariaga se presentó aquí escrudiñó le abrió el viejo le cuna le abrió los archivos abrieron el yo no sé qué histórico de la nación y tal y él se fue hicieron una fiesta cuando se fue porque el señor iba a sacar una biografía de Bolívar y llegó Salvador de Madariaga efectivamente sacó una biografía de Bolívar y allí es donde él dice que según las investigaciones que él hizo Bolívar tenía alta probabilidad de ser de por lo menos tener una gotica de negro y una gotica de indio sobre todo de negro es más se hablaba de callapa capara como se llama que supuestamente que había nacido en un pueblo por aquí payapa miranda capalla es la cosa eso lo dijo Chávez una oportunidad por eso es que Chávez nos agarró Chávez nos desnudó la historia la puso linda cosa que ustedes la aburrieron tú sobre todo y tú eres tú eres tú eres tú eres tú tú eres tú formas parte de esa cofradía que está este piniturriete y compañía cuando hablan de Bolívar bueno el señor salvador de madriaga sacó el libro biografía de Bolívar y se atrevió a insultar a la oligarquía colonial venezolana a Vicente Lecuna a Betancur que dicho sea paso descendiente de negro ley de guatire era un huevón y terminó siendo presidente de la república porque estaba acorde con los intereses norteamericanos era supuestamente del partido comunista el señor Betancur y terminó en Costa Rica con un perrito y Carlos Andrés Pérez cargándole el perrito y un maletín o no traicionó al partido comunista porque él se decía comunista cuando estaba en Costa Rica y llega aquí en Nueva York firman el pacto de Punto Fijo Jóvito Villalba Rafael Caldera y él y llegan aquí a Venezuela y traicionan lo que fue la gesta libertaria 23 de enero en donde estuvo la izquierda Ibsen fue la que hizo la revolución en este país y la izquierda de acción democrática créemelo que los traicionaron a todos bueno ¿qué pasó con Salvador de Madariaga biógrafo de Bolívar? inmediatamente que vieron esa afrenta esa cosa tan grave que hayan dicho que Bolívar provenga tenga aunque sea una gotita negra declararon al señor Salvador de Madariaga o Salvador Madariaga lo declararon persona no grata en Venezuela por decreto nacional y Vicente Lecuna casi que se suicida pues don Vicente Lecuna ¿verdad Ibsen? en toda una cosa si te voy a comprar en todos los cuadros fíjate bien en todos los cuadros del Libertador se muestra Moro ¿sabes lo que es Moro? ¿verdad? ¿verdad Ibsen? Moreno todos los cuadros no hay uno que lo haya podido blanquear en todo se muestra Moreno Ibsen ¿por qué se odio tan pertinaz contra Bolívar? dime Ibsen ¿será que tú podrás explicarle al país por qué bajaron el cuadro de Bolívar el 11 de abril de 2002? ¿por qué? ¿será que tú en tu cerebro extraordinario de análisis podrás explicarme a mí por qué quieren sacar a Bolívar hasta la Asamblea Nacional ¿tú me podrás explicar por qué Ramos Ayub agarró y dijo que los únicos símbolos patrios que se aceptaban dentro de la Asamblea del Hemiciclo eran elibes bueno el himno que lo que he dicho sea de paso lo deben cantar no saben ni siquiera cantarlo y Chávez nos enseñó a cantarlo el escudo la bandera y el himno nacional ¿por qué el señor Ramos Ayub tú explícame lo dicen se juramentó como Carmona y habló de República y cómo les duele decir República Bolivariana de Venezuela y tú sales a defender eso yo quisiera saber de verdad Ibsen si tú en alguna oportunidad en una de esas soledades es tuya si tú eres capaz de meterte en un cuarto a revisar todos los artículos que tú tenías cuando estaba Carlos Andrés Pérez en el poder sería bueno porque escribías muy bien escribías muy bien y sería bien pero bien sabroso que tú ahorita digas eso ¿por qué? hay algo que ustedes no han logrado entender camarada por eso yo hablaba al principio quise arrancar ya me voy a ir quise arrancar primero por lo del eso que nosotros le llamamos voluntad política fíjate nombraron a Luis Sala como ministro incluso vicepresidente de economía Luis Sala o sea todavía no se ha presentado que creo que el presidente Nicolás está preparando todo lo que van a hacer el trabajo que se va a hacer con la vicepresidencia económica no lo han presentado y era obvio que iban a atacar por todos lados al señor Sala al camarada Sala lo iban a atacar por todos lados la derecha la derecha pero saben que cosa es terrible que no voy a mencionar nombres no voy a decir nada en un párrafo así que leí hoy decía que bueno que a él lo nombraron pero que él no va a mandar que él no va a hacer su trabajo pues que él está allí pues como una especie de cartelito donde tenemos a Sala que es un brillante economista de izquierda pero que él no va o sea era lo que yo decía en un programa reciente es una cosa terrible el país está en una coyuntura dura por errores por lo que sea dura en donde solamente y fíjense bien ahorita ahorita el 23 de enero se inaugura por Fabricio Ojeda con el nombre de Fabricio Ojeda el gran debate de la patria un debate el gran congreso de la patria un debate a nivel nacional y todavía no todavía no ha calentado el asiento en la oficina ministerial el señor Sala nuestro camarada Sala y ya están dando por derrotar la por derrotar la política económica que se vaya a implementar es una cosa absurda pero la estoy viendo por ahí vi otra otro artículo donde se nos acusaba prácticamente a nosotros de paso no solamente artículos vi a alguien expresarlo que nosotros éramos los culpables de la crisis entre dos poderes lo que falta nada más es que digan que nosotros somos culpables de los más de 40 muertos que han ocasionado digo más y harto heridos que han ocasionado las guarimbas ya falta que nos digan que nosotros somos culpables de todo absolutamente de todo hasta del parto de la vecina y dirán que fue con el roce del pantalón o con el roce de la sotana o me diría un cura les digo miren con esto les pido el programa por hoy se los voy a poner más claro ustedes creen que la derecha nada más está pensando en un golpe parlamentario en hacer presión decir que nosotros no estamos permitiendo que el parlamento sesione como ellos quieren hacerlo porque esa es otra cosa nos están diciendo ¿verdad? vamos a dialogar pero en 6 meses te sacamos y nosotros entendemos que el diálogo es más o menos como que te digan te ponen una pistola aquí y te dicen vamos a dialogar pero de todo modo te voy a disparar entonces les repito miren créanme porque lo escuché escuché eso lo escuché que nos estaban diciendo que bueno que prácticamente nosotros somos culpables ahorita de todo el que no quiera y lo voy a decir con una grosería pero hay que decir el que no le quiere echar bola esto apártese el que esté en este momento negociando con la derecha apártese el que pretenda preservar sus privilegios apártese el que no esté pensando en el país apártese camarada y permita que este pueblo lo haga el presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo enorme y me van a disculpar pero a veces pareciera que lo veo solo y en este momento camaradas es cuando más las derrotas tienen que tener padre y madre porque esto no es una derrota nada más circunstancial es una derrota nuestra y hay que asumirla pero también hay que asumir que cero lloriqueo tenemos que salir para adelante y entender que hay un proceso de destrucción psicológica de la masa de los venezolanos de todos de todos los venezolanos hay una especie de cambio de valores que provienen de una de una ingeniería bien estructurada para hacer que esta revolución termine y termine mal y les voy a decir otra cosa no solamente están buscando un golpe parlamentario no el que crea que negociando con la derecha el que crea que participando de la destrucción de la revolución o del derrocamiento de Nicolás Maduro porque hay otra ¿no? te juegan el Nicolás Maduro no es Chávez y como Chávez ya está muerto la revolución se odió no Chávez está más vivo que nunca pero para eso camarada primero no se puede tener intereses particulares ni personales ni grupales hay que definir una vía de trabajo hay que debatir tal cual como se va a abrir ahorita el gran congreso de la patria el 23 de enero y hay que arrancar así para adelante siempre viendo para adelante porque les voy a decir una cosa otra de las opciones es que el que crea que negociando se va a salvar de un genocidio se va a salvar de aparatos represivos de la derecha se va a salvar de una de un plan estructurado de la CIA para exterminar cualquier tipo de pensamiento que recuerde a Chávez está pelado se lo digo de panita por eso a mi siempre me preguntaron tu que quisieras hacer yo lo único que quiero es trabajar quiero hacer este programa quiero miren montame en esto ese hombre que está en el cuartel de la montaña y yo estoy seguro que Maduro yo estoy seguro en este momento que hablo por Maduro y hablo por todo el pueblo venezolano pero ese señor que está ahí en el cuartel de la montaña ese señor nos despertó a todos y todo aquel que utilice el nombre de ese señor en vano lo voy a decir así bien claro o para resguardar sus intereses para mí no es ni revolucionario ni tiene ninguna intención de salvar esta revolución así que apártese a que hace falta muchísima voluntad política nos vemos el martes el perdón el sábado chao mi bandera es cafecito bien dentro en la mañana cuando levanto al trabajo al estudio a la jornada mi bandera es sabor arepita bien postada mi bandera es aquel veneno cuidado cuidado bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario y también soy marxista asumo el marxismo prevención es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena no se